¡Suscríbete al canal! Yo no conozco a ese señor, yo ni siquiera salgo ¿Será que le creemos, muchachos? Extrapasión, en la ley del corazón A las nueve ¿Las acopadas con las clientes qué? No, con respeto a Manuela, no termine la frase Si tú sabías que era mi esposa, ¿por qué te acuestas? Extrarreal, mujeres asesinas A las diez Cinco días, cinco historias Solo para adultos Vive las noches más extraordinarias Por RCN Yo nunca me imaginé que yo me fuera a poner en esta situación Te entendemos Yo jamás me imaginé que me fuera a encontrar en esta situación Se acerca el final de Ecomoda Ecomoda, hoy a las seis de la tarde Últimos días Encubrir a un muerto Oigan, les juro que yo no conozco a ese señor Yo ni siquiera, o sea, ¿para qué le puedo decir mentiras? Por venir, hasta luego Fue un placer, gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Queremos disculparnos con toda la gente que estaba ahí conectada en este Facebook Live Con Luciano Alessandro y Laura Londoño Problemas técnicos, pero aquí ya, ahora sí nos escuchan Hola, hola, hola Nos escuchan Sí, ya nos escuchan La gente está conectadísima Y bienvenidos a este Facebook Live Gracias Bienvenidos aquí Oigan, yo ya había contado unos secretos de Luciano Se llevan aire para atrás, pero ya no se pueden repetir Ya no se puede repetir Ya lo sabía, era una sorpresa Era una sorpresa Oye, ¿cómo te enteraste de eso, Laura? ¿Cómo le va a las redes sociales, Laura, Luciano? De nuevo, para la gente que está conectada Yo digo que súper Que para mí ha sido un cambio drástico en la respuesta Desde la primera vez que vine a un webcam aquí Que era como, uh, estoy aprendiendo Para mí el tema de redes era muy raro Yo no sabía y no entendía nada De cosas, de cosas Pero tengo que subir cosas todos los días, Luciano, ¿cómo es? Me decía así, miras esto que yo Pero ya ha sido Pero ha sido una cosa que sucedió Que es lindo porque no fue como que Ay, me toca hacer esto Sino que empezar a involucrarme con la gente Y hablar con todo el mundo Es una cosa linda Claro, ver el cariño que te manifiestan a través de las redes Es una cosa fabulosa La cantidad de grupos que se han creado Lo que hablábamos Laura, Luciano, Luciano, Laura Pablo, Julia, Julia, Pablo El team Pablia O sea, hay muchos grupos Y es maravilloso Y todo el mundo hace memes Se hacen y los videos Que son para morirte de la risa La gente conectada todas las noches con la historia Muy, pero muy conectados Gracias, muchas gracias ¿Cuáles son esas redes sociales de ustedes para que lo sigan? Porque ellos casi no tienen seguidores Entonces hay que seguir a Luciano Hay que seguir a Laura, ¿cierto? Sí Las mías son En Twitter Laura Londono T Y en Instagram Londono T Laura ¿Así tú? Así ¿Qué qué? ¿Te puedes repetir? No ¿Cuál es Laura? Laura Londono T en Twitter Y en Instagram Londono T Laura Listo, ahí ya la pueden seguir La mía es Luciano D'Alessandro En Instagram D'Alessandro con doble S Y en Twitter Arroba Luciano Da Si quieres lo que das Doy, depende de quien pida doy Doy cariño Doy amor Hay la gente de toda la historia que hay Y lo que les encanta a ellos Siempre estar conectados Y más cerca a ustedes Que las redes sociales sirven también para eso Claro Para estar Sí Te voy a decir algo Mira, desde que empecé la novela Yo en Instagram Ya subí más de 150 mil seguidores O sea Si eso Tú me dices que la novela no se está viendo Entonces no quiero saber cuándo es que se esté viendo O sea La novela la está viendo Toda Colombia Impresionante O sea Gracias por ese apoyo Ese cariño Laurita también ha aumentado como No sé cuánto Ciento y pico O sea, una locura Una locura Yo le recuerdo a toda la gente Que si quieren repetir todos los capítulos Pueden entrar a www.laleydelcorazon.com Repetir todos los capítulos Si se lo quieren ver en una maratón completa Lo pueden hacer Claro Y también contenidos exclusivos Estuvimos en grabaciones con ellos Intimidades de cada uno de ellos Hay muchas cosas que pueden entrar A laleydelcorazon.com ¿Cómo les fue en Cali? Estábamos hablando ahorita Cuando el retero nos podía escuchar Pero ¿Qué pasó en Cali? Cuéntanos de todo eso Pues en última Yo creo que muy bien ¿No? Porque si bien no se pudo Llevar a cabo el evento Como lo teníamos planeado Que pues eso sí fue una falla Lástima Sí, completo No se hizo completo Porque asistimos Subimos Pero no solo media hora Más de 2.000 personas Sí, impresionante Es que había mucha gente Pero entonces Yo lo que digo Es que sí fue un buen resultado De todas maneras Porque claro Nadie estaba esperando Que llegara tanta gente Ni siquiera al canal No había una logística montada Para la cantidad de gente que asistió Entonces primero Muchas gracias a Cali Por ese acudimiento Por ese recibimiento Tan bonito Tan acogedor Tan caluroso Tan cariñoso Ojalá podamos volver Nosotros felices Yendo a todas partes Porque es que de verdad Es muy lindo Llegar y montarse Y ver toda la gente ahí emocionada Uno se emociona mucho también Después estuvimos en una cena Con los ganadores Sí, con los ganadores Cinco personas estuvieron con nosotros Cinco jovencitos Entonces eran un chico Y cuatro niñas prácticamente La gente ahí conectadísima También han estado en Bogotá Medellín Y bueno estuvieron en Cali La gente está pidiendo todo color Sí, nos están pidiendo Otras partes Caramanga Tranquilla Tranquilla Todos lados A la Santa Marta Ojalá se pueda Y nosotros felices de ir Claro Bueno, la historia Toda la gente está conectada Con lo que sucede Entre Pablo y Julia Y la gente ya comienza También a conectarse Aquí por este Facebook Live Vamos a saludar un poco Los nombres Vamos a nombrar a la gente Que está aquí Está Lau Gómez Laura y Luciano Que queden juntos En la ley del corazón Julio y Pablo Bellos Dice Gina Torres Hace muchos años No me enganchaba Con una novela Felicidades Claudia Rocío Santa María Se ven lindos Te amo Luciano Dice Claudia Rocío Laura Jaramillo Desde el primer capítulo Emocionada y conectada Elena Franco Que saludos al guapo De Luciano Que saludes a Elena Por favor Elena, besos Guapa usted Nora Solero Hola chicos Los sigo desde Carolina del Norte Muy chévere la novela Les deseo lo mejor a los dos Cuídense Gracias Está desde Barranquilla Desde Medellín Desde Armenia Quindío Desde Panamá Chile México La gente comienza a conectarse Gracias Que rico Que estén todos ahí Pambiente Recuerden también por Twitter Ustedes pueden opinar Con el numeral La ley del corazón Con el numeral Que siempre opinan Todas las noches Y que siempre somos tendencia Si Yo siempre veo O es tendencia a Julia O es tendencia a Pablo O es tendencia a Elena Tejero O es tendencia a Luciano O es tendencia a Laura Cualquiera Proyecto solo La ley del corazón Solo Proyecto Bueno y ustedes pregúntenos Pregúntenos Sobre todo la vida personal de Luciano Y yo les cuento Todo ¿Sabes por qué? Yo hice eso Porque ella quiere saber Cosas mías personales Entonces como no se atreve Me la sé Luciano Me la sé Tú mismo a las cuentas Una historia que la gente Como muy bien lo dicen Las mismas personas Que están en esos momentos Conectadas Enganchadísimos Con todo lo que sucede Con todo lo que está pasando Aparte la historia De cada uno de ustedes De cada uno de los abogados Que están en la firma Cabal Ortega Domínguez Asociados Hay casos Que la gente está conectada Divorcios Separaciones Asesinatos De todo Ahorita Pablo Domínguez Está manejando el caso de Orlando Y Julia Volvi Manuela ¿Cómo van esos casos? Y aparte ¿Cómo también reciben eso A través de esto De esos casos Que llegan con las redes sociales Porque son casos de la vida real Casos que se ven En la ley del corazón? Sí Eso creo que es una de las cosas Más cierta Que tiene esta serie O sea que es el contenido Mónica en Paz Descanse De hecho estaba bastante adelantada Porque escribió cosas Que hoy por hoy Las leyes todavía están discutiendo Entonces es algo muy actual Es una maravilla Cada vez que uno llegaba Y decía A ver qué caso me toca ahora No solo por lo bien Que estaba escrito Sino también con los actores Que llegaron a interpretarlo O sea la cantidad de actores Y actrices Y han invitado a primerísimos Actores y actrices De este país Que eso también Le ponía a uno como un reto Porque era No llegar como Ay me toca un baile de escena No, no Era llegar a ver A ver quién me toca Porque tú venías dando El 100% Y tú tienes que estar Al mismo nivel Pero bien Está muy escrito Muy bien escrito Y siempre deja Un mensaje bonito Siempre se busca Una manera Pues digamos De resolverlo Que quede de una manera bien ¿No? Porque hay casos Que lamentándolo mucho No se han resuelto Tan chévere Porque eso es lo que sucede En la vida real ¿Qué cara estás haciendo? ¿Puedo hablar? ¿Qué pasa de la obra? No, pero es que Se habla mucho ¿No? Porque usted me puede hablar Después de hablar bien Entonces Como te iba diciendo Está muy bien Pues sí Estoy de acuerdo con Luciano Como Natalia Como Natalia La mira ayer Pues sí A mí eso es lo que más bonito Me parece de este proyecto Y creo que ahí está la razón De por qué toda la gente Está tan enganchada Siendo toda la gente Tan diferente Entonces aquí el rango De los espectadores De la ley del corazón Es gigante Sin importar Los estratos El género Las edades Porque abarca muchos temas Que tocan obviamente Personalmente A muchísimas personas Entonces como dices tú Primero son basados En hechos reales Segundo son temas Súper álgidos Y súper actuales Que desde hace mucho tiempo Están ahí Imagínate ese cuánto Lo escribieron Y todavía cosas Que la ley Siempre va a un pasito Atrás del avance De la sociedad Entonces como que Siempre están tratando De por lo menos Ir a la par Y de ir solucionando Una cantidad de cosas Que empiezan a surgir Que como sociedad Pues muchas veces No tenemos ni idea Cómo resolver esos dilemas Y sobre todo Muy lindo A mí me enseñó muchísimo A ponerse en los zapatos Del otro Porque hay muchos casos Que llegan Y por como están pintados De entrada Uno inmediatamente Toma partido Emite un juicio Entonces es súper interesante Creo que lo que le plantea Creo que una de las enseñanzas Dos ya se conocían ¿Ya se conocían antes de la novela? No Yo conocía a Luciano en tanga Tengo que decirlo Cuando a mí me dijeron Casi quien quedó Luciano Me bucleó Y me buscó en tanga A mí me dijeron Mira el protagonista Se llama Luciano Alessandro ¿Quién es ese? Tran Busco yo Luciano Búsqueme Aparecía una foto De Luciano en tanga Y yo decía Pero pero por qué Y ahí Laura se enamoró Digo Este hombre Siempre le he dicho Gemme ¿Pero tú qué haces saliendo En tanga en Google? Ahora se fue en la época Cuando era joven ¿Verdad? En el año 2002 Yo no estaba de cumpleaños Luciano Mañana soy de cumple Así que espero Sus felicitaciones Yo sé que ustedes están pendientes Porque ya me están escribiendo Cosita Pero sí No, no lo conocía De hecho Que es lo curioso Y la magia de todo esto Y que a veces es una lotería Porque ni siquiera hicimos El casting juntos Que dijeron Oye, estos dos se ven chéveres Se ven súper bien Ahí tenemos a Pablo No, ella castió mucho antes que yo Y pues digamos Quedó en el proyecto antes que yo Yo entré después La primera vez que lo vimos Hicimos un par de lecturas Antes de empezar a grabar Y ya Pero ahí no pasó nada Era una lectura grupal Que de hecho a mí me fue como Como dicen aquí en la costa Como un hopo Me fue malísimo Porque yo estaba pendiente De otra cosa O sea Andaba todo loco Entonces Pero que haya surgido Una cosa tan bonita Eso ha sido de mucho gusto Venga, vamos a hacer una cosa Te pasó todo el tiempo También está Angelilla Arroba JJA Y en al piso Angelita Dice que divinos Me encanta verlos Ustedes son la razón Por la cual no me acuesto temprano Ay, gracias Gracias, qué rico Está también María José Gómez Dice Número a la ley del corazón ¿Cuál ha sido el caso favorito De cada uno de ustedes En cuando antes Lo que han tenido que manejar Como personas Bueno, pero es que hay muchos Que todavía no han salido Que vienen Pero todo adelantico pequeñito Para que la gente esté conectada Mi caso favorito No, pues es que es muy difícil Decirlo así Porque Todos Lo que decía Todos como que le generaban A uno cosas diferentes Por ejemplo El del transexual Fue un caso fantástico Maravilloso Que además nos poníamos Nosotros a ver Y era muy chistoso Porque Julia estaba resolviendo Estaba Representando A una cliente Con la que no estaba Del todo de acuerdo En principio Sí Y yo estoy Defendiendo sus intereses Sin embargo Me ponía a pensar Como Julia ¿Será que tiene la razón O no tiene la razón? Y entonces también entendía Al transexual Lo mismo le pasaba A Pablo Pero además Lo mismo nos pasaba A Luciano y a mí Nosotros preguntábamos eso Sí, claro Opinábamos cosas muy diferentes Los dos Ah, sí Teníamos debates Al respecto Entonces era como ¿Por qué no se presentan Que tal cosa? En la casa En la casa De la gente Los televidentes Me imagino Que hacían lo mismo Y se resolvió Para mi entender De una manera maravillosa Yo ahí decidí Que nunca iba a tener Hijos con Luciano Porque es que Íbamos a tener Como conceptos Y Sí Muy diferentes Muy diferentes Si tenemos el primer ¿Qué nombre La va a poner? Yo creo que es la pelea Pero al revés Yo decía ¿Pero por qué eres tan arcaico Luciano? Agradecerle a toda la gente Que está en Facebook También más de 3200 personas Están en eso Están Está Camilo Choa Súper Haciendo un papel espectacular Se les cree todo Dice Se les cree todo Gracias Dale Hernández Saludos desde Medellín Es con la única novela Que no me pierdo Ni un solo capítulo Súper Milena Corrales Me acompañan Me acompañan en las madrugadas Mientras trabajo Besos Daniela Garrido Súper conectada Con la vida y el corazón Saludos a Luciano Papacito Besos Saludos a Daniela Daniela Leslie Guzmán Luciano Me encanta Desde Barranquilla Un fuerte abrazo Beso Barranquilla Margarita Martínez Valentina Yepes Lorena Lagares Lorenita Sotelo Jennifer Dayana Está desde Neiva Saludándonos también Besos Camio Ochoa les pregunta ¿Cómo está el corazón De cada uno de ustedes? Divino Grande creciente La tiendo bien El mío la tiendo Ahí va Pim, pim Todo bien Ahí te respondieron Camio Ochoa Toda la mañana Es imposible perderse Uno de los capítulos De La vida y el corazón Saludos desde Medellín Hola Que saluden por favor A Karina Domínguez Que dice que son lo máximo Besos Ay Karina linda Besos para ti también Besitos mi amor Diana Lucía Rincón Colombia necesita historias así De acuerdo Teili Contreras Hola Laura Felicitarte por ese excelente personaje Gracias Un saludo para ti también En Cali Que qué pesar que Tefas Alceo no pudo ir Pero que ojalá Los pueda volver a ver Ojalá que sí Carmen Alicia Torres Estás de Guatemala Viéndonos en este Facebook Live También Que tal Ballester dice Todos los casos que presentan Son reales Todos Sí Todos son basados en hechos reales Incluso había partes Estábamos leyendo Los libretos Y entonces había Entre comillas Mónica escribía Esto aunque no crean ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Pasó y le pasó a fulanito tal En tal año Porque uno mismo leía Y decía No puede ser Cuando por ejemplo El caso de la mamá de Julia Con las amigas Que van y desentierran un muerto Que la gente Para eso nunca sucede No, sí Sí sucede Lo que pasa en la ficción Siempre se queda pequeño Lo que pasa en la vida real La vida real siempre supera Así es Dice Islena Zabaleta Hernández Los saludan Que hace mucho tiempo No ve una novela tan buena Natalia Bolaños También está conectadísima Desde Cali Está Estefi Bejarano Te adelanta el saludo de cumpleaños Dice Luciano Feliz cumpleaños a Estefi Bejarano Ay, gracias mi amor Gracias Estefi Dice Tania Garzón No es tu cumple Pero muchas felicidades Que Dios te bendiga siempre Precumple Precumple Ahí la gente está conectada Por Twitter También acá están conectados Y dice Marisabel Londoño La relación entre Pablo y Julia ¿Se puede esperar? ¿Alguna reconciliación? Adelanto Son grandes actores Manden saludos Adelante, adelante Adelante Esperemos que sí Pero no va a ser fácil No va a ser fácil Porque Camilo está haciendo un contrapeso Y él es muy hábil Ahí en generar ese conflicto Y ella se deja manipular Sí, ella se deja manipular Es cierto Julia se está dejando manipular Entonces siempre entiende Tiene la información errada Este tampoco entiende nada Este es un caballero No, ¿cuál caballero? ¿Cuál caballero? Tampoco es que haga mucho al respecto Uno ve que Camilo está luchando Y luchando por Julia Puede que sus métodos No sean los más Bueno, que Pablo no es un tipo fácil Él se da a su... Evidentemente no Pero aquí el que tiene que usar Y además volvió Manuela Y volvió Manuela y ay, 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 ay Dice Daniela Martínez Luciano Dinos por favor ¿Qué vicio o manía o maña tienes? Ay, yo les... Uy ¿Cuál? Vicio, manía, maña ¿Qué maña tienes? El pelo El tema con el pelo Y más para este personaje Que todavía conocemos En el mismo corte El tema del... Que dice Capul, copete Bueno, esta vaina Es un temita Cada rato hay que pasarse la mano ¿Y la hora tiene de alguna manera? El de la mano El pelo ¿Yo? ¿Manía? Sí Regañar a Luciano Así es Lo científico Bueno, esa es la manía La gente está conectada Tienen maña Claro que tienen maña Esto era por ejemplo una Luciano todo el día me molestaba Me decía como tenía que hacer las cosas Me decía Recuerda que aquí dices no sé qué Y yo Ay, eso sí me podía dar algo Y yo Mira, deja de ser tan sapo Deja de ser tan metido Después de las escenas Y íbamos Ay, sí, está bien Luciano Perdona Sí, tú también Perdona Bueno, ya Y esta Una gran relación también Amistad, familia Se convierte en un gran elenco Claro Y por eso También surge Que se pueden molestar Y pueden reírse Entre ustedes también La gente está conectada De Cali Y a mí me contaron por ahí Que todos se pudieron ir Pero Luciano lo dejaron solo Lo dejaron solo Sí, llegó un momento Están en un sótano Llegó ¡Ah! No, era verdad Es que, es que No, te voy a decir Lo que sí pasó Y lo que no Yo te voy a decir Lo que voy a decir Lo que sí pasó Y lo que no No, no Es que pasaron dos cosas De verdad Cuando se puso feo Que ve mucha gente Se venía encima Se fueron todos Subieron en el ascensor Y se fueron a un piso de arriba Para estar más protegidos Sí Y yo como estaba del lado Pegado al público Yo estaba firmando Pero cuando volteo No los veo No los veo Y yo ¡Ah! ¿Qué pasó? Me dejaron solo Eso fue la versión de verdad De lo que sucedió Ahora lo otro Fue una broma Pero ya subió Y estábamos todos esperando Y lo todo bien Después cuando logramos bajar Bajamos varias veces Nos alaban para irnos Y nos decían ¡No! ¡Devuélvanse! ¡Devuélvanse! Nos decíamos Por todos lados Nos teníamos lo que hacer Atrapados en el centro comercial Y doblamos Eso es el cariño De la gente Claro Hasta que por fin Ya listo Ahora sí Bajamos todos Bajamos todos juntos Nos dicen Por favor sigan derecho Montense a las mares Por favor O sea están todos ahí Diciéndonos Por favor Por favor no paren Porque uno es Uno quiere igual Saludar a la gente Y nos decían ¡No! ¡Sigan derecho! ¡Sigan derecho! Es que uno en ese tumulto En ese momento Como puede Nos montamos todos en una van Y yo me quedé montada En una van Pero eran dos Eran dos van Yo me quedé solo en una van Con parte del equipo de producción Y todos los demás Y todos los demás En la otra van Entonces ya Pero nosotros íbamos La van de Luciano iba adelante Nosotros íbamos siguiendo esa van Pero le íbamos siguiendo Le íbamos siguiendo Después de mucho rato Ya estamos ahí Ya en todo normal Me llama Luciano Idiota Me llama Hola Estoy solo Me quedé ¿Dónde están? En el sótano Se fueron Y yo como así Claro que nos fuimos Y yo Además me oye la voz de angustia Y todos voltean a mirar ¿Qué pasó? Y yo me dice Me quedé solo Como así que se fueron Yo me quedé aquí Estoy en el sótano No me digas Que se fueron Y yo Señor Señor Nos tenemos que devolver Ya mismo Yo en la fecilla Con la acupada Y ahí Después de que ya está Todo la van así Yo Que Luciano Se quedó solo Como así Yo me lo imaginaba Pero además Es que hacía voz de Todo como en el sótano Con la acupada Y se muere Apenas yo ya Le digo Devolvámonos Ya, ya, ya Histérica Angustiadísima Se muere De la risa Me dice Mentiras Laura Roja Idiota Le colqué el teléfono Furiosa El resto del día Y yo Óyeme Pero de verdad Es que Si tú tienes ganas De llamarme Porque ¿A qué me llamas? Era para decirte Preocupada Por el cariño Que surge De amistad En la ley del corazón Nunca lo dejaron Ay Un chistito Perdón Andrea Rosas Luciano Describe a Laura En una sola palabra Y Laura Describe a Luciano En una sola palabra Andrea Rosas Dice esto Me quedo corto Con una sola palabra Si Es que Una sola palabra Podría ser A mí A mí Es una palabra Aquí Que es muy de Colombia Que describe muchas cosas En una Laura es divina Ahí está Ahí dice Muchas cosas Esa palabra Pero Para definirla Tengo mucho más adjetivo Algunos positivos Otro no tanto Encarretador ¿Qué? ¿Cómo? Encarretador Ah Pero ahí Ah Eso tiene Varias connotaciones ¿Sí o no? Dios mío Bueno Ahí la Encarretador Imagínate tú Qué belloso Sabemos que Laura canta Y algunos videitos En Instagram Y ha hecho Cantar a Luciano También Entonces voy a Por eso Voy a concordar Con lo que dice Mafe Cordero Por favor Pueden cantar Un poquito ¿Me llamas? Dios santo Todo el mundo Quiere escuchar a Luciano Alessandro Como ya se dieron cuenta Laura es cantante Ella canta Y canta muy lindo Yo no canto Ni en el baño Eso es lo chévere Los videos Que fue una cosa desafinada El recuerdo Que grabamos La madrugada Que yo Aparte la tenía aquí al lado Y yo Cuando tú Quiero Yo terminó Haciendo así En el video Porque si No, Dios mío Que le canta Laura y me encanta Ay, oye Es que se pone Se pone tímido Se pone tímido Con más de 4 mil personas Viendo Es entendible Sufre de pena Está Milena Corrales Desde Alemania Nos están saludando Hola Dice también Sara Noemi Amaya Está conectadísima Con la serie Con ustedes Gloria Costa Que buenos actores Muy lindos Excelente producción Desde Antioquia Los veo Cardona Cariño Dice hermoso Los dos Saludos desde Cali Lizeth Garzón Dice me encanta Laura Artis Dice que los ama René Cuarta Dice salud desde Aruba Nos están bien Hola a todos Que rico Esa isla bellísima Dice también Francia Ramírez Luciano Papacito Laura hermosa Mayra Chanaga Saludos desde Bucaramanga Por favor vengan pronto Son unos grandes ¿Qué tal ha sido Lo que les he comentado ahorita Esa familia que se formó Hace ya unos meses Terminaron de grabar Pero todavía continúan charlando Además porque el grupo También no se separa Y además Todo esto también sirve Estas firmas de autógrafos Estar aquí Estar allá Formar una familia Nos morimos de la risa Es que este proyecto Yo lo decía desde el principio Yo decía Yo siento que este proyecto Es muy mágico Tiene muchos elementos Que son mágicos Muchos elementos Que no se dan Todos juntos En un proyecto Casi nunca Y acá es que todo Era chévere El elenco La base Digamos La firma El bufete de abogados Todos hicimos Como que hay mucha complicidad Entre todos Nos volvimos muy amigos El tema El tema El tema Los premio de Catalina Imagínense Todo eso sale Y nadie nos está obligando A hacer esas cosas Eso era como que Lo que surgía de nosotros Por eso se crean Estas relaciones chistosas En donde uno Se molesta Se burla del otro Pero básicamente Es porque nos estamos Riendo todo el día Entonces cuando hacíamos Escenas donde estábamos Todos juntos Si o no Esto parecía un Kinder Kinder Un jardín Nos regañaban Todo el día Ya no más Vamos a grabar Nosotros ahí cantando Divino Mira Te lo resumo Por ejemplo Yo recién me mudé Finalizando la novela Y la primera noche Que estuve ahí Quienes estrenamos Departamento Fue a tomar Algo Fue Iván López Y Rodrigo Candamil No las chicas Ustedes tenían compromiso Porque se las invitó Pero tenían compromiso Pero fue los primeros Que entraron a mi casa La aclaración Claro No porque no Es más Está pendiente Que vaya todo el combo Pero fueron los primeros Que fueron a mi casa Esa primera vez O sea Así ese grado de amistad Es cheldo Estamos ahí Súper pendientes La gente también Se conecta mucho Con la historia Ustedes entenderán Que de pronto Dicen Ah bueno En la vida real Puede pasar algo En la vida real Es la historia Entre Pablo y Julia Es verdadera Entre Luciano y Laura La gente está conectadísima Con eso Y yo leo Lo que la gente dice Que si vean Todo eso Esa es lo que dice la gente Luciano no me para bolas Igual antes Para que sabés Que lo iba a decir yo Sabía que lo iba a decir Yo Claro están bonitas Eso que es tan difícil lograr Que es traspasar la pantalla Esa química Es difícil que traspase Es tan bonita Claro el público Llega como A entrar en conflicto Pero no Yo quiero que ellos dos De verdad sean No gracias Ojalá algún día Me pare bolas Pero no No Tienen una linda amistad Eso es lo que hay Y un lindo trabajo Que pues Ustedes lo están disfrutando Y eso para nosotros es Dios mío Y nosotros también Lo estamos disfrutando Un montón La gente está preguntando Que tiene Luciano De Pablo Y que tiene Julia ¿Qué tiene Laura De Julia? ¿Sí? Tú primero Gracias A veces soy caballero Yo tengo muchas cosas De Julia Julia tiene muchas cosas De Laura Julia tiene muchas cosas Que yo vi Que le podía meter Que eran mías Y entonces Por ejemplo El tema de la torpeza Que a veces vemos en Julia Yo dije Ay este personaje Es para que sea así Lo hablamos con los directores Como que llegamos a eso En conjunto Ella es así Y se me fue saliendo Es como si mi inconsciente Me hubiera dicho Ay que maravilla Gracias Permiso Llegar sin planear Sí puedo ser yo Exacto Y sin planear las cosas Tumbaba todo Le pegaba a todo el mundo Me tropezaba con todo Y eres así Laura Oh yeah Sí, sí, sí Soy así Esa cosa un poco impulsiva De Julia Al hablar Que va hablando Y usted dice Como ay Perdón Que no va pensando mucho Entonces de decir las cosas Sí, esa Súper apasionada A veces con las cosas Entonces Julia Pues a veces Se enganchaba en peleas Que no tenía por qué pelear Pero como que había cosas Que le molestaban mucho La injusticia Y yo también soy muy peliona Con cosas que digo como ¿De resto? Ilusión De Pablo sí También igual Es lo que hablábamos hace rato Que uno presta Todo su cuerpo Para un personaje Pero está como una cosa De esencia ahí Que sí Que el personaje Termina absorbiendo De ti como persona Y sí Me parezco muchas cosas a Pablo Y también aprendí mucho de Pablo Que eso es importante también Cada vez que uno hace un personaje Y es Y es la capacidad De entender al otro En lo que hablamos Hace unos segundos Que es ponerte en los zapatos De los demás No emitir un juicio Y tomar una actitud Y una sin saber de verdad Qué pasa desde otro lado Entonces eso me ayudó a mí Como ampliar un poco más A la hora de tomar una decisión En cualquier tontería O en algo muy importante Es entender a la otra persona Eso lo aprendí mucho de Pablo Del resto Pablo es más caballero que yo Pablo es más No, no Tenemos muchas cosas parecidas Pero sí Te confieso Que aprendí mucho De este personaje Liz en Twitter Numera la ley del corazón Luciano te amo Gracias por tu maravilloso trabajo Y por escoger a Colombia Como tu segunda casa No, gracias a Colombia Por darme esta oportunidad Besitos Quiero saludar muy especialmente Y también tu Luciano Al Club de Fans Que es Luciano De A Fan Club Le mandamos un saludo A Luciano Un beso Que ellos siempre están conectados Hablamos desde atrás de cámaras Muchísimas gracias a ellos Quiero mucho a Lorena Que es la que lleva ese Y también el Club de Fans De Laura De los dos Sí, claro No, gracias Gracias porque son ahí Pero mira Yo publico algo Y a los dos segundos Ya están republicándolos Gracias Gracias por esa Esa fidelidad Laura Londoño Medellín Numera la ley del corazón Gracias por alegrarnos cada noche ¿De qué actor o actriz Aprendieron más en estas grabaciones? Sabemos que han pasado muchos Y vienen muchos más Y constantemente vemos también Al Gordo Benjumea Yud Enríquez Que como ejemplo yo se los doy Pero Laura Londoño Medellín Pregunta ¿De qué actor aprendieron más En estas grabaciones? Yo A mí me pasaba mucho Viendo precisamente Al Gordo Benjumea Que me generaba un amor Y una cosa increíble Y una ternura infinita Y yo soy un poco impaciente El tema de la paciencia Es algo que hace rato Sé que es una súper tarea Que vine a hacer Y veía al Gordo Digamos después de largas jornadas Y este señor así Sí, impresionante No se quejaba No decía nada Yo decía La huraca No sé decir No, no sé decir Que tienes hambre Nada Pero de verdad Que era una enseñanza De ver Ay, no, no, no Ese hombre a mí Él en particular Como que me generaba Un montón de cosas bonitas Que decía Qué rico Qué rico Tener esa paciencia de él Esa tranquilidad Esa humildad Porque es supremamente humilde Entonces me dio Si decía algo malo Era Qué pena Qué pena Qué pena Pero como que Qué pena Por favor Si todo lo hace divino Todo lo hace maravilloso Te hace sentir Un montón de cosas Entonces como actor Pero también como persona Entonces yo diría que Claro Hay muchos otros que van a pasar Y de todo el mundo Uno aprende Incluso de esos que a uno No le parecen tan chéveres Es donde de pronto Uno está aprendiendo más Claro Pero bueno Yo pongo de ejemplo Al Gordo También pasó exactamente igual Igual Quizás ponemos Por así Tenía que haber respondido Yo primero No, exactamente Porque era eso Yo Igual Yo soy impaciente Y cuando pasa algo Que a mí no me gusta O que tú sientes que es injusto Yo voy y lo digo Y lo digo con carácter Pues punto No lo digo de mala onda Sino lo digo Pues como hay que decirlo Entonces yo digo Si yo soy medio A veces cascarrabioso A esta edad Y yo decía Dios mío No me quiero imaginar Cuando tenga 70 años Y cuando veía al Gordo Y yo decía No, no tiene que ser así O sea Si yo quiero seguir En esta profesión Yo soy seguro así Y estar a los 70 años O a cualquiera Necesito tener esa actitud Porque si no No grabo No llego al día Uno explota Tantas cosas Que suceden en un momento Y eso Absorber esa paciencia Esa serenidad Creo que Sí Eso fue lo que aprendí Y de Judith Enrique Por ejemplo De mantener un humor Y Judith es todo lo contrario Sí, es activa Y si no le parece Se va diciendo Pero es maravillosa Y no tiene pelos en la lengua Y lo hace morir de la risa Uno todo el tiempo Entonces yo decía Pero esta mujer No, no, no A mí ella me encanta Sí, es que son muy lindos todos Dicen también aquí Por Twitter numeral La ley del corazón Marcela Marce Blanc Yo me pregunto Ay, Marce Blanc Por favor Me muero de la risa Con tus videos Yo no los había visto Lucía no me los mostró Hace poquito Genial Genial Por favor síganla Y miren los videos Arroba Marce Blanc RCN tiene que contratarla Para editarla Porque hace una división O sea, edita unos videos Que yo no sé cómo Sí, los videos son geniales Divertidos Marcela dice Yo me pregunto ¿Cuál es el personaje De la ley del corazón Que más les gusta Sin mencionar a Pablo y Julia? Personaje que... Yo creo que ella se refiere También a los base A los abogados A mí me encanta mi mamá Yo soy un poco como mi mamá Sí, genial Ay, no le importa nada Y si piensan O si dicen O hablan de ella Ella es feliz Eso, eso Sin prejuicios Y sin tantas arandelas Y tantas bobadas Me muero de la risa con ella Sí, uy Está difícil También No, está difícil Pero digamos Creo que El de María del Pilar Me gusta mucho ese personaje Sí, chévere Me parece que Que es una mujer muy actual Con carácter ¿No? Y que defiende su vénero De una manera tal Pero también Tiene su lado coqueto Que lo maneja Como tiene que manejarlo ¿Me entiendes? Como sin tapujos O sea, si quiero salir con algo Que se te cayó Y si quieres salir con alguien menor Y quieres salir solo por un fin de semana Pues sale solo por un fin de semana Y ya, lo tiene como claro Es una mujer como tan ¿A tú quieres salir con alguien Solo por un fin de semana? Podría ser ¿Qué ha sido este fin de semana? Quiero agradecer a toda la gente Que está conectada Por Twitter Por Facebook Poco a poco Ustedes saben que el tiempo Pasa rapidísimo Vamos ya Terminando Pero hay que leer A toda la gente Que está aquí Liliana Maceo Sarmiento Ustedes me devolvieron el amor Por las novelas Felicitaciones Gracias Liliana Juliana Andrea Zamudio Divino los dos Me encanta la vida del corazón Me encanta que RCN le dio vida A muchos actores que hace mucho no veíamos Sí, cierto Daniela Zambrano Luciano, ¿aceptarías venir a Barranquilla A conocerme a mí y a mi familia A comernos unas arepitas? Invítame para los carnavales La saco deliciosa Dice Daniela Daniela, invítame para los carnavales Taty Santofiño También está conectada Tatiana Gutiérrez Que nos saluden Por favor Me va a dar Tatiana Gutiérrez Tatiana Gutiérrez Beso mi amor María Esther Aza Izquierdo Me encantan Disfruto mucho viendo la novela Ay, qué rico Laura Ramírez Ojalá vuelvan a protagonizar una novela Ustedes dos Sí, cierto Lo hemos pensado Bueno, recién Aquí estamos Mira, aquí estamos Dice Ana María Cardona Gracias por ser los actores Yo quiero pasarles el like para ustedes Para que vayan leyendo los comentarios Y que de la voz de ustedes Escuchen ellos sus nombres Y todos los comentarios Crisca Macho Hace buena pareja Oye, oye Gracias por ser los actores que son ahí lindos Ana María Cardona Luis Gómez A todo el mundo Luciano, saludos Mabel, Mabel Oh, por favor Un saludo para mi hija Mónica Mónica Palomino Disfruta, disfruta mucho viéndolo Mónica Mesías Rodófice la mejor novela Desde hace mucho tiempo Muchas gracias De verdad, con todo el amor Edria, Patricia Son divinos Deben estar juntos Yo también le digo lo mismo Con Ferne Morán Super la novela Alejandra Polo Mabel Oh, ya Sandra Liliana Ay, gracias a todos Gracias a todos Por todo lo que están diciendo Por estar tan pendientes María José Rodríguez Los amo Esna Patricia Méndez Besos Sí, Esna Patricia Estoy de acuerdo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? No, hay nada Luciano Dime una grosera Marcela Aldana Qué felicitaciones Qué feliz cumpleaños De Marcela Ay, besos Marcela Besitos Kelly Pérez Chicos Si no hubieran sido Julia y Pablo ¿Qué otro papel de la serie Les hubiera gustado? Ah, bueno Eso ya lo acabamos de responder Un poco Sí, pero yo no iba a ser María del Pilar Esa es la pregunta Esa es la palabra Estás muy joven para ser Elena Para ser Como de Cristina Ay, Lucía Muy bien A mí me gustaba Luciano Como María del Pilar Bien A mí me gustaba A mí me gustaba Tendría que crecer Solo un poco más El pelo Tendría que crecer Solo un poco más El pelo No, pero es Duperli No se gusta Duperli Es chévere Nino Ay, yo me muero De la risa Con Catalina No, o sea Pobre Todo lo que le Persona No, no, no Pobrecita Es un personaje divertido De hacer Antes de terminar Este Facebook Live Quiero hablar De lo que estamos viendo Aquí atrás Lo que va a pasar Y lo que estamos viendo Actualmente En estos capítulos De La Lida y Corazón La gente está conectadísima Con esta historia Manuela Se quiere divorciar Ella ahora sí Ya quiere divorciarse Quiere estar ahí Y otra vez Con Pablo Julia ¿Qué va a pasar? Por favor Creo que Julia Ahí Creo que Julia Se puede llevar Una buena sorpresa Creo Yo ¿Quién se lleva A esa persona? Julia Porque viéndolo Yo Como espectador Yo creo que Sí Julia Se va a llevar Una buena sorpresa Claro Pero entonces Eso va a hacer Que Julia Se confunda A una vez Obviamente Ahí el dilema Y de todas maneras Julia Julia lo que necesita Ella es una mujer De principios Ella es una mujer De palabra Entonces ella no Va y le dice A un hombre Me voy a casar contigo Para Y voy a estar contigo En las buenas Y en las malas Para que le pase Algo malo Que fue peor Digamos El castigo Que la falta Que él cometió Es decir Fue mucho más Fue injusta Vuelve y juega Y para Julia La palabra injusticia No Pues no funciona Pero esto hace Que ella necesite Saber Que va a pasar Con Camilo Ella necesita Saber si Está enamorada De él O no Darle una oportunidad A eso Es decir No quedarse Con los remordimientos De ¿Será que es que estoy brava? O será que ella no me gusta? Ella tiene clarísimo Que le gusta a Pablo Le encanta Le fascina Pero no tiene claro El otro lado Y siente que Por principios Debe resolverlo Y Pablo Tiene Julia Jimena Manuela Ah Gáeme el favor Además ¿Qué tal? Por ahora Ah bueno Se trompo en la uña Por ahora Si Pues no Jimena Va a estar ahí Jimena es Digamos Suena raro Pero si La mamá de sus hijastros Pero él ama Sus hijastros Y ellos van a estar ahí Presente Por el resto de su vida Entonces Jimena Siempre va a jugar Un papel fuerte Importante De hecho cada vez Se pone mucho más fuerte Esa relación Y pues lo de Manuela Por eso digo No quiero adelantar mucho Eso se resuelve ya Dentro de poquito Y creo que sí Creo que la decisión Que se maneja ahí Pues creo que fue La más acertada Para Pablo Y pero Eso no queda ahí Eso se enreda Más adelante Entran personajes Recuerda Entra gente Y ya bueno Creo que Pablito Y bueno Ahí tienen Por puro desamor Pablito ¿Qué? ¿Cómo? Bueno Ahí le dejamos Ahí le dejamos ¿Qué mensaje le quieren dar A todas esas personas Que están en esas redes sociales Que están ahí Que son las personas Que ven la ley de corazón Que cada noche Nos hacen tendencia Que cada noche Ven los capítulos Se los repiten Y les escriben mensajes Tan bonitos A ustedes En cada una de sus redes sociales Y en las de la de corazón Por supuesto Primero muchas gracias Segundo muchas gracias Tercero muchas gracias De verdad que es una belleza Pues recibir todo este cariño De ustedes Sí, gracias por esa lealtad Sí, gracias por esa lealtad Eso lo anima más a uno A seguir haciendo lo que uno hace O sea, uno lo hace es por eso Uno siente como la manera Como en el teatro El aplauso Eso es Ya, bueno Recibes eso Tú dices Dios mío Gracias por esta profesión Dios mío Quiero seguir en esto Y es gracias a ustedes Y un mensaje de más Es que yo a veces Ya me veo en esta posición Y viendo todo el resultado Que se ha generado Con este proyecto Y eso me hace recordar Inevitablemente Momentos en mi vida Antes Cuando estaba a punto De desfallecer Y decir Uy no Ya no más esto La actuación Ya no puedo más No quiero más Aquí no está pasando nada Que no tiene que ver Con la actuación únicamente Sino con cualquier tipo De sueños que tenga uno En la vida Uno a veces dice Nomás tiro la toalla No, no A tirar la toalla Nunca Uno puede dejar de soñar Y de creer en uno Tiene que creer en uno Cuando uno cree en uno La vida, el mundo Todo empieza a creer en ti Y todo empieza como a florecer Por arte de magia Así que a seguir creyendo Y también a todas las personas Que me han escrito En Medellín me dieron Y me dieron muchísimas cartas Muchas niñas Que quieren ser actrices Muchas niñas Que me dijeron Algunas me decían Eso precisamente Es que nadie cree en mí Pues te quiero decir Que nadie tiene que creer en ti Solo tú Exacto Y a soñar Y a soñar Y a imaginárselo Y a creérselo Y las cosas pasan Uno no cae en conciencia A veces de este trabajo De lo que puede ocasionar A mí me escribe Por en el Instagram Directo también Una chica joven Que está muy enfermita Y pasa mucho tiempo en cama Y las cosas que me pone Son maravillosas Porque ella siente Que tiene como Un motivo para seguir adelante Y es viendo la novela Entonces no te lo había comentado Me acuerdé ahorita Lástima no No recuerdo el nombre ahorita Perdóname cariño Pero es una cosa Que siempre manda Y yo le respondo Y está ahí Y cuando tú dices Que ese trabajo Logra esas cosas positivas Te dicen No ¿Qué voy a estar haciendo yo Este trabajo? Yo no lo veo como un trabajo Esto no lo hace como un placer Entonces estamos donde tenemos que estar Redes sociales de cada uno de ustedes Para que la gente lo siga ¿Luciano? Instagram Luciano D'Alessandro Con doble S D'Alessandro Y en Twitter Arroba Luciano Da Ahí en Snapchat Luciano DG 77 Laura Londoño Las redes de Laura ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? En Instagram Londono T T de Tapia ¿T de Tapia? Sí Londono T Laura Y en Twitter Laura Londono T Ahí pueden seguirlos A todos A Luciano A Alessandro A Laura Londoño Agradecerles a todos ustedes Porque ustedes Son los que hacen posible todo esto Y que nosotros estemos aquí Con los protagonistas de La Ley del Corazón Agradecerles mucho a ustedes A Alex Cortés Palomino Lady Vargas Adriana María Prada Carola Olave Daniela Ponce Jessica Lozano Gracias a todos Gracias 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 por ser cariño Mucha gente Los que también se conectaron En Twitter Con nuestro numeral La Ley del Corazón No se pueden despegar Del capítulo de esta noche Que está buenísimo Y todos los que vienen De La Ley del Corazón Muchísimas gracias Laura Luciano Gracias a ti Gracias a ustedes Muchísimas gracias a ustedes Conecten De La Ley del Corazón Esta noche A las 9 de la noche Y a las 10 de la noche Comienzan 5 historias Que no se pueden perder Númeres asesinas A las 10 de la noche Después de La Ley del Corazón Así que conectadísimos Nosotros nos vemos en el próximo Facebook Live Chao 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 ¿Será que le creemos muchachos? ¿Usted de verdad quiere que el señor Vega Se muera otra vez? Y de paso el barba Y faltar a la cita de tu vida No llegó Más boba amiga Que usted le sigue creyendo A ese tontarrón Son señales de que te estás metiendo